Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama En relación a los avances y retrocesos del plan Paso a Paso en nuestro país y a los indicadores epidemiológicos, quiero anunciar lo siguiente Todos los anuncios en relación a los avances y retroceden ocurren a partir del día jueves 5 de abril Avanzan a transición en la región de Coquimbo Con Barbalá En la región de Valparaíso, Cabildo En la región de Araucanía, Tolten y Lonquimay En la región de los lagos, Yanquihue Avanzan a preparación en la región de Maule, Curepto En la región de los lagos, la comuna de Fresia Retroceden a preparación en la región Retroceden en la región de Magallanes, Porvenir Retroceden a transición en la región de Coquimbo Andacoyo En la región de Valparaíso, Panquehue y Zapallar En la región de O'Higgins, Pumanque En la región de Maule, Empedrado y Sagrada Familia En la región de Bío Bío, Quillaco En la región de Aysén, Guaitecas y Chile Chico En la región de Magallanes, Puerto Natales Retroceden a cuarentena en la región de Atacama, Vallenar En la región de Coquimbo, Punitaqui En la región de Valparaíso, las comunas de Algarrobo, Los Andes, Hijuelas, Santa María, Calle Larga, Putaendo y San Felipe En la región de O'Higgins, Peralillo, Requinua, Las Cabras y Mostazal En la región de Maule, Villa Alegre En la región de Ñuble, San Fabián y Yungay En la región de Bío Bío, San Rosendo Y en la región de la Araucanía, Purén Y antes de terminar Quiero decirles, este fin de semana Tuvimos a más de 16 millones de personas en nuestro país en cuarentena La mayoría de los ciudadanos han respetado las normativas sanitarias de una manera muy efectiva y muy positiva Sin embargo, seguimos viendo personas que no respetan las medidas sanitarias Y probablemente muchos de ustedes ya vieron el fin de semana situaciones particulares Y hemos tenido que ir a fiscalizar fiestas clandestinas Donde cerca de 400 personas tuvieron que ser detenidas También más de 9.700 personas han sido detenidas por no respetar las normativas sanitarias Subimos en Lota una familia que era COVID positivo Estaba atendiendo en una feria Hemos sabido también situaciones en Maule Un cumpleaños de niños, donde habían adultos y niños Y así hemos visto durante todo el fin de semana Aquellas personas que no respetan las medidas de autocuidado Y no podemos seguir minimizando lo que hacemos todos los días Y tenemos que seguir manteniendo estas medidas de autocuidado Es muy importante que dejemos de hablar que la gente no respeta las medidas sanitarias Todos tenemos que respetar las medidas sanitarias Y no solamente mantener las medidas de autocuidado El subsecretario de Uñac acaba de anunciar que tenemos 3.767 personas hospitalizadas en UCI De ellos, el 65% tiene menores de 60 años Y por lo tanto es fundamental que nos sigamos cuidando Y sigamos manteniendo estas medidas de autocuidado Y no podemos seguir tomando como si no hubiera un riesgo Y es por eso que no solamente sigamos cuidando Pero también denunciemos Denunciemos Todos los seremis de salud tienen un fono de denuncia Donde las personas pueden denunciar Cuando hay algún evento o alguna situación particular Que pone en riesgo a las personas que están ahí Pero también al resto de la comunidad Es importante que sigamos actuando de esta manera Sigamos denunciando Vamos a seguir fiscalizando Pero tenemos que seguir mirando esto Con la responsabilidad que merece Porque es una pandemia que ha seguido azotando A muchas personas en nuestro país Maray Televisión Lo escuchas, lo ves